¡Suscríbete al canal! Enlace en la descripción Estoy sacando alters, haciendo runes con los alters Y la verdad que bastante guay Uf, la pajita, esto es una mierda Nada, voy a meter reloj, chicos, lo siento No voy a empezar con esa castaña Pues estoy haciendo runes a alters Haciendo runes con los alters Y bueno, la rune a los alters Es básicamente la misma que a por Dogma y The Beast, vale, es la misma Pero haciendo ciertos Pasos previos, como dejando Un trinket en una sala de tesoro O una sala de boss, ya que ese trinket Se convertirá en la Cracket Key ¿Vale? Con la Cracket Key abres el Bien Abres la habitación donde se encuentra El alter, la habitación, el armario No sé qué es Bueno, todo lo que sean Familiares para poder multiplicarlos con el tesoro Este, con el tesoro Con la caja esta, que no me acuerdo Cómo se llama, está bien Entonces lo primero va a ser Buscar un Necesitamos un trinket ¿Vale? Para dejarlo en alguna sala de boss O de tesoro Lo mejor es dejarlo en una sala de boss Así no tienes que estarlo buscando Lo dejas en una sala de boss Y luego en el ascenso Lo recoges Convertido en Cracket Key Y está bastante bien Uf, a mí no me gusta Lilith Pero bueno, voy a sacar el alter Porque hay que hacerlo Hay que sacar el alter de todos los personajes Y pasar este juego con todos los personajes En fin, hay que hacer mil cosas O sea Creo que Si subo episodio diario de Isaac Como llevo haciendo hasta ahora Nos va a llevar Por lo menos el doble o el triple Que con Afterbirth ¿Vale? El doble o el triple por lo menos Eso si no cae en nerfeo Bueno, si cae en nerfeo Será un poquito más fácil todo Que han ido buffando cosillas Y nerfeando otras Bueno, ahora bien Pero seguramente con el tiempo Acaben buffando Nerfeando ciertas cosas Yo no sé si harán algún tipo de cambio Para Jacob y Esau Yo lo espero De verdad Que hagan algún tipo de cambio Con ese personaje Porque me parece Horroroso Lo de Jacob y Esau Me parece una cosa Dantesca Hostia, dantesca Te lo juro Que hacía Gibibook Ah Es verdad Que puedes lanzarlo No me acordaba Gibibook puedes tirarlo ahora Puedes lanzarlo para adelante Con un doble tap Haces doble tap Y lo lanzas Y creo que Rerolear Coleccionables Creo, ¿no? Coleccionables Consumibles Creo Gibibook Creo que reroleaba Consumibles O sea, si te cae una bomba Por ejemplo Y no la quieres Pues haces Pum pum Lo lanzas Y le metes rerole Al consumible Vale, batería Habría estado muy bien Vale Esa batería Esta batería Habría estado muy bien El router roto También me encanta Es un objeto que a mí me encanta Voy a entrar a la sala De los pinchos Vale, tengo un montón de vida Puedo aprovecharlo Aquí no he entrado todavía Vale, que no me peguen otra vez Tampoco quiero perder Mucha vida aquí Ese hueso ¿Por qué se mueve? Míralo La mano esta Strange Diembror Ah, yo eres strange Si me pincho Me quita No, si me pincho Me quita un corazón de alma ¿No? Dije Me pincho Me quito vida roja De un corazón en la tienda Pero no Me quitarías vida La vida azul Que tengo delante Bueno Vamos bien Nos falta un trinket Hay que encontrar un trinket De alguna forma Porque sin el trinket No podemos sacar ningún alter Ha hecho reroll del enemigo El GB book Y lo ha convertido en un cubo Primera vez que veo eso Creo A ver Oye Los consumidores son los padres ¿No? Ni una bomba Ni una llave Ni una moneda Nada ¿No? ¿Esto qué es? Split down Down Vale, por Dios Nada, oye Ni una moneda Ni una llave Ni una bomba Nada, chicos ¿Qué pasa si lo tiro aquí? Ah, chocó contra la piedra Arrolea enemigos también Los cambia Eso no está mal, eh Ojo al GB book Este se las trae Dame algo, tío Dios santo ¿En serio? Vale, llavesita Esto me gusta ¿Algo bueno? Bueno Vale No está mal Nice Uno cincuenta de daño Qué maravilla Qué maravilla Muchas gracias Ahí una bombita Perfecto Qué suerte con ese Con la grapadora, tío La grapadora es un boost de daño Sin más, ¿vale? O sea, no aporta nada No tiene ningún tipo de sinergia Nada O sea, un defecto Creo ¿Vale? Que no tiene nada Simplemente es un daño hacia arriba Y ya está Uh, moneda de cinco Bien Me gustaría entrar a la tienda A ver si consigo una llave extra Que si no guardo esta Para el siguiente piso Roquita marcada Me gusta Ahí va a estar un small rock ¿Verdad? Uf Lily hace un buen personaje Para ir a por The Beast Porque El combate contra The Beast ¿Vale? Con los diferentes jinetes Cuentan como oleadas Los jinetes cuentan como oleadas Entonces ¿Qué significa esto? Que te va recargando el objeto activable ¿Vale? Te va recargando el objeto activable Con cada jinetes que vayas matando Entonces Si tienes alguna jinergia De recargas ¿Vale? Batería negra Con The Battery Cosas así Lo puedes Puedes triunfar bastante ¿Eh? Experimental Treatment Me ha quitado el rango Me ha dado suerte Tears up Bolsa of Steel Y vamos a hacer una cosa Y es no entrar ¿Vale? Creo Si no me equivoco Que han introducido Una En el parche Que me metieron ayer O antes de ayer Y es que si ignoras La primera sala del demonio Ignorarla Sin entrar siquiera La siguiente Es garantizada Una de ángel Así que No voy ni a entrar ¿Vale? A ver si es verdad Debería garantizar Y darme un 100% de ángeles Pues se me acaba de quedar Una cara Me acaba de quedar Una cara de gilipollas Se me acaba de quedar Una cara de gilipollas Impresionante Gente ¿Lo habré entendido mal? Buena genio Puede ser Puede que lo hayamos Entendido mal Esto es Eden's Blessing ¿No? Vamos a llevárnoslo Eden's Soul Perdón Vamos a llevárnoslo Volveremos aquí ¿Vale? Y además esto es pacto No vale Pacto no Oleadas Vamos a intentar cargarlo Para cuando matemos al boss Se nos abra el ángel Volver a entrar Recuperar nuestro objeto Y tirar Eden's Soul ¿Vale? Esto hay que cargarlo Como sea Como sea hay que cargarlo El alma de Eden Esto nos da dos objetos En la sala del tesoro Eh... Del... Bueno, sí De tesoro o de ángeles ¿No? De que queramos De una tienda O donde sea Creo que funciona En cualquier habitación ¿No? Que tenga... Que tenga pool Vale Tres cargas Maravilloso Habría estado bien Poder cargarlo aquí En una sala grande Cuenta doble Pero hoy no pasa nada Ok, una carga más Ese tío el sap de la pastilla Con el daño de la engrapadora Me ha puesto cerdete Loco Uno, dos, tres Quedan como siete ¿No? Cargas todavía Uno, dos, tres, cuatro, cinco Quedan siete creo Yo creo que me dará Sí, sí Hay habitaciones suficientes Como para cargarlo Vamos Se puede Si no Pues alguna batería Sería bien Tengo una sola llave Dilema Abrir tienda O abrir habitación del tesoro La tienda puede haber la llave Va, la tienda Hay una batería Hay una batería Y eso es bueno Hay una batería Y eso es muy bueno ¿Qué más había? Corazón de alma Carta Starter deck Vale Si no llegamos a cargar El objeto Con las habitaciones Tiro de batería Yo creo que sí me dará ¿No? Hay habitaciones suficientes Como para cargarlo Debería haberlo Llavesita Bien Coño Vamos a ir a por todo Lo bueno De que ese cofre Me haya mandado A la sala del ángel Es que Ahora esa sala del ángel Está garantizada Si no me equivoco Al 100% Uh Sad onion Creo que se garantiza 100% Puede ser Y Sacar Eden Soul Rápido Y cargarlo Desde un principio Del piso Por lo cual Podremos sacar Dos objetos De ángeles En el Segundo piso Tío Bueno Tercer piso Buena Vale El problema de la Toxic Aura Que a mí me gusta A mí me gusta mucho este ítem El único problema es La velocidad de De proyectil Y el rango Pero si podemos subirlos Triunfamos El único problema es ese Que disparas muy lento Y a muy poquito rango Pierdes mucho rango y todo Pero Las lágrimas se vuelven Penetrantes Y haciendo daño por segundo Lo cual es Maravilloso A mi parecer A mi parecer A mí me gustan mucho Estas lágrimas Hay gente en la que no Pero a mí sí Mike Morson Uh ¿Te imaginas? Soñar es bonito Vale Falta una carga Que puede ser la del boss Perfectamente Así que Nice Pero será esta Nice Au Mira ahora me da Un Sacred Heart Y ya estaría Nos pasamos el juego Voy a poner una bomba aquí Porque quiero Quiero esa llave De hecho Voy a tirar Strange En el boss Ay que poco me gusta Lilith Que sí Que está muy bien en Grid Pero en una run normal A ver si quieres cortarte los cojones Uy como ha cambiado el icono de De Eden Soul ¿No? Brilla más ahora Que guay Que detalle Cuando lo cargas Puede haber tirado Strange Pero bueno Ya está muriéndose Au Te mueres Correcto Vale Ah no ha salido el ángel Mierda Pensé que me lo garantizaba Pues esto es una putada Enorme Creí que la habitación del ángel Estaba garantizada Si la conseguías con el cofre Esto es una putada Esto es una putada Chavales Pues Que me llevo algo Tío Vámonos Mierda He perdido La caja La caja De multiplicar Este tío Que asco La habitación Que asco La velocidad De los proyectiles Y que asco Lilith Vale Uff My motion My motion Bueno Un crawlspace Está muy bien Y un tears up Está muy bien Una biblia negra La biblia negra No está mal Lo que pasa es que Si lo uso ahora Se convertirá en pacto La biblia negra Nueva Vale La biblia satánica Mejor dicho Yo la llamo biblia negra La biblia satánica Te sigue dando un corazón negro Vale A costa De que La recompensa de vos Sea Un objeto de pacto Vale Se convierte en un objeto de pacto Entonces Es un poco putadilla Pero es lo que hay Más tears up Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ahora solo hace falta rango 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 Si conseguimos rango No nos hace falta nada más Bueno Nos hace falta un trinket Hay que buscarlo en la tienda Nos hará falta un trinket Eso sí seguro Una caca petrificada También me vale Ah por cierto Ha nerfeado Curse of Darkness ¿Lo veis? Ahora Brilla un poco más El reor de tu personaje Antes era bastante horrible Curse of Darkness La verdad No me pegues Bueno Me he quitado una carga Nada más No es para tanto Esto era Que las lágrimas Tienen diferentes efectos ¿Puede ser? No Eso era Tridolar Pills ¿Este qué hacía? ¿La caca de colores ¿Qué hacía? No lo recuerdo Hay que cogerlo Rainbow Effects He visto por ahí Un Holy Shot He visto creo que un Trisagion Ostias Que hacía exactamente la caca Aparte de dar sinergias Daba sinergias ¿No? Entonces Tridolar Pills ¿Qué hacía? Tridolar Pills Te daba efectos de estado Y la caca te daba Diferentes tipos de lágrimas ¿Puede ser? Pensé que funcionaban igual Ostias ¿Ha visto ese puñetazo? Ha sonado como un puñetazo ¿Qué cojones? Uh, moneda de 10 Me gusta ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué tipo de lágrima fue esa? Vale, cuidado con la Troll Bomb dorada Que la Troll Bomb dorada Estalla de forma infinita ¿Vale? ¿Qué tipo de lágrima? Eh, una lágrima de Godhead ¿Qué tipo de lágrima fue esa? Gente Que salió como una mano Y lo cogió Buah Me Me he quedado flipando Un grid, por supuesto No puede faltar Esos portales son muy buenos, tío Explosivo Vale, por favor Dame Dame el cuarto de ángel, eh Para quitarme el Eden Souls este The Wretched Salta tan rápido, tío ¿Ves? Otro puñetazo Eso que fue Eh, hay una sanguijuela pegada a él Bien Uf, el Sintol Que maravilla Halo de protección Que maravilla Y... ¡Pum! El halo Y la mitra Vale, no está nada mal No está nada mal No está nada mal Y aquí vamos a reventar esto ¿Vale? El puñetazo Me encanta el puñetazo Eh, la sanguijuela Es donde ha salido Vale, esto nos aumenta La probabilidad de ángeles Me gusta Eh... Hagamos una cosa Y es ir a por la Biblia Negra Activarla Un corazoncito Y nos lo llevamos Ese corazoncito gratis ¿No? Pum, pam, pum Pim, pam, pam Vale, arriba Derecha No voy a poder multiplicar A mis compañeros Lo cual es una putada Pero putada grande Me da muchísima pena, tío Haber perdido mi objeto Pero... Es lo que hay Ojalá poder recuperarlo De alguna forma Estaría bien, ¿no? Poder recuperar Activables perdidos Ahí va El ácido, ¿no? Bombas no me quedan Para poder romper más eso No, vamos Chicos Trinkets Por favor Necesito un trinket Si no tendré que sacar uno De la tienda, ¿eh? Curse of the blind No, tío Curse of the blind Es un asco Suena como un cañonazo De vez en cuando Puedo pasar Wow, 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 wow Wow ¿Quién queda? Vivo ¿Qué ha pasado? ¿Quién quedaba vivo? No entendí nada Un tío En serio Grit y super grit Health up Es que si no consigo trinket ¿Qué coño hago, tío? No puedo hacer nada, ¿eh? Si no consigo el trinket No podré sacar alter Estamos en necrópolis 1 Me tienen que dar un trinket Como sea, tío Como sea De lo que sea, tío El peor trinket del juego Me da igual Me da exactamente igual Vale Voy a matar al boss de una vez Y así puedo activar Rápido la biblia negra Si me hace falta Snack Más vida Vale, no hay pactos En la tienda no había nada A ver, me queda la tienda Del siguiente piso Y ya me ha salido Grit y super grit Buenas, Herrier No creo que me salga otro, ¿no? Otro grit Otro super grit Sería una auténtica putada Que eso ocurriese Te juro que a veces No veo las lágrimas De los enemigos, tío Estoy todo ceguito ¿Ves? Ese puñetazo ¿Lo habéis visto otra vez El puñetazo Parece como Big Horn, ¿no? Parece Big Horn Esto hay que hacerlo, eh Por si consigo trinket Un trinket Un trinket A ver, ¿qué será esto? Big Chubin Tengo que limpiar Tengo que limpiar todo, tío Hasta la habitación De pinchos ¿Qué será esto? Vale, de full Me lo voy a llevar De full me lo voy a llevar Porque nos va a hacer falta Aunque podemos conseguir Un de full gratis En el siguiente piso Y veréis por qué es necesario Es súper necesario Un de full Vale, súper necesario Si no, no podréis desbloquear Un alter Bueno, cualquier cosa Que te teleporte Ya veréis por qué Porque ha aparecido La mosca encima de mí Gracias Let's go Finger bone Justo lo que nos hacía falta Un trinket Let's go, vámonos No voy a entrar Sale pincho Can por culo Bueno, lo que sí voy a reventar Es la máquina esta Vale, vámonos Perfecto Pues tío Tengo una muy buena build Para ir contra Contra The Beast Tengo bastante controlado The Beast Dogma me sigue dando problemas Pero The Beast Lo tengo bastante controlado DTE Vamos a romper aquí Thank you Ok Bien Entonces Esto ya es Necropolis 2 Por lo cual esto ya es Mother ¿Vale? El pie Judgement Uh Vale A ver qué me das tú ¿Me das un blue map? O algo así Será muy bien, ¿no? Volar ¿Esto qué es? Dear Myth Me lleva a la tienda, ¿no? Brújula No hay trinket en la tienda, eh No hay trinket en la tienda Cuidado Cuidado que no hay trinket Ahí está Mierda Vamos a llevar esto Vamos a romper esto Buena Aumentamos las probabilidades de pacto Eh, es Big Horn Es Big Horn Es Big Horn Big Horn Vale, aquí sí puedo permitirme tirar Biblia Negra Porque aquí no hay objetos de recompensa Aquí tenemos Polaroid y negativo Punto, no hay más Aquí sí me puedo permitirlo Esto lo voy a abrir Para coger estas bombas Normalmente la run hacia los Alters Es bastante cortita, eh Yo me estoy tomando mi tiempo Yendo despacio y tal Pero la run hacia Alters es muy cortita Bueno, run hacia Alters Solo si quieres desbloquear Alters Y dejarlo ahí, vale Porque luego tienes que luchar contra Contra Dogma Y demás Vale, fantástico Eh, necesito mi carta de The Fool Tengo que recuperarla, eh No puedo entrar al boss Sin The Fool Es trolear, vale Si entras al boss sin The Fool No puedes, eh Conseguir Alters F ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha dado? Es que a veces me pega algo Que no sé qué es Mira, Fingerbone Me ha dado un corazón de hueso La he volado a ocho chiquita Magician Escapular Bueno Pray for a miracle Uh, volamos Serafín Claro Escapular La mitra Y el halo Vale Voy a buscar The Fool Que por cierto Aquí En este nivel Verán En el nivel del pie De mamá Si estás yendo por Alters Hay una calavera Vale Que tiene Eh Un Un The Fool Vale Es una calavera Como verdosa Marcada Que si la rompes Te da The Fool ¿Esto qué es? Ace of Clubs Ace of Clubs Que rápido, ¿no? Ahora Que rápido funciona Ahora Me encanta Buah Me gusta mucho Como funciona Ahora Me gusta mucho Como funciona Ahora Me gusta mucho Nos gusta a vosotros El funcionamiento De la máquina Esa ahora Vale Un montón Vale Tenemos The Fool Y la calavera ¿Vale? A ver Podría buscarla Para enseñarosla Ahí va Voy a buscarla Para enseñarosla ¿Vale? Joder Range down Como si Joder Como si no tuviera poco ya Como si no tuviera poco ya Tío Lol Que guapo está Big Horn ¿Qué objeto será ese? Es que no sé Qué objeto es ¿Eh? ¿Cuánto quitará? Bueno Es una calavera Como estas ¿Vale? Es una calavera Como estas A ver si la veo Tiene que estar Accesible ¿Vale? No puede estar En una zona En la que no puedes Alcanzarla Fácilmente Joder No la veo Por ninguna parte Tío No la veo ¿Eh? Uy el arcade Me voy a llevar El corazón podrido ¿Dónde coño está La calavera tío? Ahí está ¿La veis? Ahí me lo ha dado Entonces esta calavera Te suelta siempre Un de full Siempre Es una calavera Como verdosa Es diferente a las demás Y tiene una X En la frente Entonces se la rompes Y te da de full ¿Para qué es necesario De full? Ahora os lo enseño Ahora lo veréis Porque no me quitan La vida Porque no se me rompe El corazón de hueso Y me han pegado Como 30 veces ya Ahora Ok A ver Momento Primero esto Ahora esto Dejamos el trinket ¿Vale? Dejamos el trinket aquí Vamos a coger la polaroid Vamos a entrar al pacto A ver qué hay De void No thank you Y ahora hay que salir ¿Vale? No podéis bajar Después de matar al pie Y coger la polaroid Tenéis que tirar De full ¿Vale? Y haber dejado el trinket O en la sala del tesoro O en el boss ¿Vale? Entonces ahora Podremos Abrir esta puerta Esta puerta secreta Se desbloquea Al matar a The Beast ¿Vale? Al matar a The Beast Por primera vez O a Mother Por primera vez Se desbloquea esta puerta ¿Vale? Y esta puerta Solo se puede abrir Con la polaroid O el negativo Fijaos ¿Veis? La pone ahí Y la puerta se abre Entonces ¿Por qué es importante Dejar el trinket O en la sala de tesoro O en la sala de boss? Porque ese trinket Luego en la subida Entenderéis lo que quiero decir Con la subida después Se convierte en una Cracket Key ¿Vale? Vámonos Estaremos en Mausoleo 2 Bueno Yeyena 2 Que es la alternativa Y hay que ir Aquí no hay boss ¿Veis que no hay boss? Veréis por qué Aquí hay otra cosa Raise down Déjalo donde lo cogiste Suelta eso Podemos ir a usar El tesoro primero Que es importante Bueno y a la tienda Ya que estamos Me encanta el botón Del pánico ese ¿What? ¿Lo ha hecho desaparecer? ¿O lo ha cambiado de sitio? Porque soy amarillo Tengo purity o algo Oh Vale Tesoro Esto es velocidad de ataque A riesgo de quitar A riesgo no Quitándonos un poco de daño Creo que nos quito un 10% Pero me da muchísimo velocidad de ataque Vale Me quito un 10% Bueno pues tampoco me ha dado Tanta velocidad de ataque Uh Charge baby Me lo llevo Porque no hay nada mejor Y tengo que buscar La sala del boss He perdido un poquito de daño Con el objeto este de mierda Pensé que iba a darme Más 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 tier delay Pero me ha dado muy poquita Ahí está el boss Vengo Ay perdón Toda la vida Nice Rango Gracias Es de las pocas veces Que agradezco El hecho de que me den rango Vale Aquí no hay un boss ¿Vale? Está La nota de papa Entonces al coger la nota de papa Hacia arriba Eh Pum Pisadito Y ahora tenemos que buscar El trinque que hemos dejado Que lo hemos dejado En Necropolis 2 Estamos en mausoleo 2 Por lo cual aquí no habrá No habrá nada Porque ya hemos cogido Ya hemos cogido ahí el objeto Ahora estamos subiendo De vuelta a casa ¿Vale? Esto es lo que se entiende Con subir ¿Veis? Hacia arriba Aquí tiene que estar La crack at key ¿Lo veis? El trinque que hemos dejado Se ha convertido en esto Crack at key No No la gastéis Por favor Vale Veréis estas habitaciones Un momento Eh Tengo dos sucubos Veréis estas habitaciones Se abren con la crack at key Pero no lo hagáis ¿Vale? Si queréis ir a por un alter No gastéis aquí la crack at key Podéis dejar En habitaciones de bosses O de Ah vale Coño Ya sé yo ¿Por qué tengo Una Un Una sanguijuela Y otro sucubo Coño Pues el cambio en conception No es verdad Bueno Podéis dejar En salas de tesoros O salas de bosses Tantos trinques Como queráis Y todos ellos se convertirán En crack at key ¿Vale? Todos ellos Se convertirán en crack at key Y en esas puertas Rojas En estas puertas rojas ¿Vale? Hay todo tipo de habitaciones Todo tipo Que duros son estos diálogos Durísimos Hay todo tipo de habitaciones Y también hay habitaciones especiales ¿Vale? En las que Creo que hay como objetos de Objetos poderosos Y también hay objetos Objetos de ángeles También O sea Ahora tenemos que subir Si os dais cuenta Estamos deshaciendo el camino Estamos yendo hacia arriba ¿Vale? Subiendo por la Por las trampillas Estamos volviendo a casa ¿Vale? Porque recordad que Isaac En el lore ¿Vale? Se tiraba por una trampilla Hacia el sótano Entonces estamos Subiendo ¿Vale? De vuelta a casa Nuevas dos Au Aquí puedo activarme esto Y a este tontito puedo darle dinero Porque ya el dinero No me vale para absolutamente nada ¿Qué me ha dado? Bumbo Aquí no habrá nada Aquí no funciona la brújula ¿Os dais cuenta? No funciona la brújula Aquí No funciona Oh High priest Hangle Alma de Sassel Demon Rage ¿Esto qué es? ¿Qué es? Creo que eso fue lo que conseguí Eso fue lo que desbloqueé Con Azazel Cuando maté a The Beast Creo ¿Maté a The Beast con Azazel? Sí, ¿no? Bueno, eso se desbloquea con Azazel No me acuerdo cómo Es el alma Es un consumible Que lo usa y se activa, pues Alguna puta barbaridad Con Azazel es un megablast De una habitación, parece Cada personaje tiene su alma ¿Vale? Alma Azazel Alma de Isaac Alma de Judas Y me imagino que cada uno Era algo particular La de Azazel, curiosamente Es un puto megablast de la hostia Qué guapo Está loquísima la madre, tío Son tan duros esos diálogos O sea, la madre al principio Le increpa Que porque gastó Todos sus ahorros ¿Vale? Los ahorros de la familia Y luego Discuten Que él quiere dejarle Pues bueno Discuten muchísimo Ella le pide que no Que no le abandone Que su hijo le necesita Y no sé cuánto Es durísimo, tío Las lágrimas de Godhead Joder, este enemigo Dios mío Si tuviera Spoonbender Sería increíble Dos sucubos, tío Qué pasada Ya nada más hace falta Multiplicarles Tengo dos Bueno, si podía multiplicarles Y tener cuatro La polla Uff, tears up Vale Cuidado con la Kraket Key No la gastéis Por favor Vale Basement uno Vale Siguiente ascenso Es el último ¿Vale? ¿Vale? Espera Te necesitamos Tu hijo Te necesitamos Les abandona Pero es que hay dos finales diferentes O sea, está el final de cuando viajas Cuando viajas Cuando bajas hacia Mother ¿Vale? Que es aquel final en el que ellos están solos Y Isaac dibuja a su madre como un monstruo Y ella lo encierra en un armario Y luego está este final Que es como el final auténtico ¿Vale? Este yo creo que es el final real En el que parece que nos dan a entender Que el padre de Isaac Se lo lleva ¿Vale? Se van La abandonan a ella Y luego al final Todo resulta ser como un cuento ¿Sabes? Que le cuenta el padre a Isaac Para que duerma Vale Llegamos a home Here we are boys Home ¿Por eso no se me escucha? ¿Estoy grabando? ¿O si no? Ok, aquí estamos Cuidado Todavía tened cuidado con la llave ¿Vale? Aquí suele haber Cositas O cositas O incluso te dan un objeto Aquí no hay nada ¿Vale? Ahí no hay nada Puedes descansar en la cama Si vienes tocado de vida Tocado con la vida roja En... Espérate Vamos a llevarnos esto En la cama te curas entero ¿Vale? Ahora con la Cracket Key Venís aquí ¿Y veis? Esta puerta roja Y aquí tenemos El Alter ¿Vale? Este es el Alter De Lilith Espérate Quiero Ser una buena miniatura Tío ¿Sabes? Ahí no Vale ¿Lo tocáis? Hace bloqueado a Lilith No he desbloqueado a Lilith Lilith ya la tengo Pero he desbloqueado El Alter De Lilith Espérate un momento Vamos a llevarnos otra vez La... La píldora ¿Veis los retratos? Como están todos marcados Mira, este es Isaac con Guppy Isaac Y ese retrato está como roto Está tachado Igual que aquí ¿Veis que está tachado papá? ¿Qué hay aquí abajo? Tachado, tachado, tachado Y este es el cuarto de mamá Aquí suele haber un objeto garantizado ¿Vale? Que es un objeto de la pool de mamá Y dormís ¿Vale? Y ahora al dormir Pues llegamos Al boss final Al boss final, 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 final Que es dogma Aquí no hay nada Hostias Hay como velas en el suelo ahora, eh O antes era así Pero al salir aquí No podemos ir por abajo, ¿no? Ah, sí, sí podemos Espérate A ver, siempre tiene curiosidad por venir aquí Aquí ni nada Y aquí Y tampoco La cama Uh, a ver los dibujos de Isaac Mirad, Hazel Un demonio Un cofre Cofre Mamá Aquí hay una cruz Y al acercarnos a la tele Pues aparece dogma Lo que yo este final No sé cómo interpretarlo Esto, esto Este demonio No sé cómo interpretarlo, eh Dogma Ahí va Joder No sé qué me ha dado, eh Cuidado Hay que pegarle a la tele, ¿vale? En la primera fase hay que pegarle a la tele Cuidado con ese brimstone Que jodido de esquivar Vale, primera fase fuera Ahora se transforma como en una especie de ángel Que no es difícil Pero tiene unos patrones de ataque rarísimos a veces El ataque más complicado de dogma Es el... El giro, ¿vale? Tiene como una especie de giro Ahora lo veréis Si es que lo hace Mierda, nada Este giro ¿Vale? Este giro es un putísimo asco Porque no sabes hacia dónde va Hacia dónde va a girar Y encima al girar Lanza como un chorrete de plumas A mí siempre me da, tío Lo hace como cinco o seis veces Hasta que se aburre Se queda quieto Y ya estaría Dogma muerto Ahora viene The Beast Que yo considero más fácil a The Beast que a Dogma, eh Ok Vale, The Beast es facilillo Te envía primero a sus jinetes del apocalipsis Que es conveniente que os los aprendáis ¿Vale? Los ataques Es bastante conveniente que los aprendáis Este es Femine Prácticamente a todos Les rompéis primero Ah, por cierto Aquí empiezas con Holy Mantle siempre En este combate Entras siempre con Holy Mantle Acabo de perderlo Vale Esta es la versión Sobre el Sobre la Sobre el caballo Y luego Al romperle el caballo Vamos Básicamente como sus versiones normales ¿Por qué me han dado una runa? Ahí va Que me muero El problema de este boss Y de los demás Es que Te confunde un montón Los ataques ¿Vale? Son un poco rollo Vale Ah, no pude cogerlo Vale, pula negra ¿Veis como se va recargando El objeto activable? En este combate Se va cargando solo Mierda Esa bomba dispara en todas O sea, explota en todas las direcciones Y suelta lágrimas Cuidado con esto Dispara en un sitio Luego en el otro No pasa nada Sencillo Vale Ahora el tío empieza a cargar ¿Vale? Este tío carga y ataca Si es que le dejo Vamos ¿Veis? Carga Y explota en fuego Esperamos que ya Ya le mato Ya le mato Ya le mato Ah Plin, plin Dos cargas Los guinetes es lo más difícil Porque luego de Beast Es muy fácil Tío Si esquivas bien Vale Este tira guadañas Y hay que esquivarlas ¿Vale? ¿Veis? Hay que pasar por el huequito que dejan Y ya estaría Bueno Tiro otro ataque En el que vienen un montón de calaveras Pero facilillo Se pueden romper Las estoy rompiendo con el ácido Quizás Vale, muerto Ahora viene Dogma Dogma es fácil ¿Vale? Es una especie de minijuego Él empieza a perseguirte Y tienes que ir esquivando Pues las estalactitas Y las estalagmitas Lo esquiva sin ningún problema Facilillo Y ahora se queda quieto Y empieza a absorber Anillos de fuego ¿Vale? Veis esos anillos Hay que pasar por el hueco ¡Ay! Me lo como Y cuando absorbe Creo que 8 o 9 anillos Tira un Megablass ¿Vale? El Megablass evidentemente Lo esquiváis aquí arriba Ahora carga hacia nosotros Le pasamos por arriba Y ahora vuelta a empezar ¿Vale? Hacia el otro lado Es lo mismo Todo el rato Hay otro ataque Tiene otro ataque Pero no lo ha hecho Que tiene como anillos de fuego Que hay que esquivarlos Y ya está Vale Cuando ha ocurrido esto ¿Vale? Que parece que la has matado Entonces ahora Él se pone a la derecha De la pantalla Y empieza a cargarse aquí ¿Vale? Y esto ya es el final Y esto ya Esta fase es infinita Hasta que le matas ¿Vale? Esta fase Si no me equivoco Es infinita Y le vas rompiendo Fijaos en él Como se le van rompiendo Los cuernos y demás ¿Veis? Esta fase es infinita Hasta que le destruyes Au Es muy fácil De Beast La verdad A mí me parece muy fácil ¿Vale? La muerte de su hijo El padre robándole a la madre. Su maldición, su preocupación, se retiraron de su ser. Cuando se volvió más ligeramente, su asiento se volvió más rápido. Se ve su un verdadero compañero vivo y bien. Se ve su madre y su padre juntos, se mantuviendo a los demás. Se sentía su madre besando en la cabeza después de que había dicho sus oraciones, y la comforta en saber que alguien estaba mirando sobre él. Cuando se volvió, se vio su propia nación y las olas de sus padres lloradas con alegría y optimismo. Y luego, se vio nada. ¿Estás seguro de que es como quieres que la historia termine, Isaac? Tú eres el que escribierta, pero no tiene que terminar de esta manera. Aquí, ¿cómo podemos decirlo de una manera diferente? ¿Para un final feliz? Ok, padre. Muy bien. ¿Estás dormido todavía? Sí. Ok, ¿vas a dormir? Isaac y sus padres vivieron en una pequeña casa. Vivieron en una pequeña casa en una hill. O sea, vuelve a contar la historia. Parece que es el padre que le está contando a Isaac un cuento para dormir. O sea, todo parece que es eso. Sección C. Ni puta idea. Bueno, pero genial. Hemos desbloqueado el alter de Lilith. Hemos matado a The Beast con Lilith. Y tenemos el sección C. Lilith. Uy, qué asco, ¿no? Mírala. El alter de Lilith está muy guapo, ¿vale? Ataca como con un feto. Mírala. Va toda gorda. Y dispara como un feto, tío. Madre mía, chaval. Qué pasada, tío. Bueno, ya haremos una run con ella, supongo. Gente, espero que os haya gustado el episodio. Ha estado muy guapo. No pensé que fuese a pasarme el juego, ¿eh? Como se pone todo creepy, ¿no? Cuando pones el alter. Así como más feliz. Bueno, feliz con el ice ha colgado esa a la izquierda. No pensé que me fuese a pasar la run, pero bueno, estaba bastante guay. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito. ggrifo. ah claro aa le que la �